de la ciudad de San Antonio. Qué bueno que siguen en Sintonía, familia de Noticias Univisión 41, gusto saludarles. Vamos a arrancar con ese hashtag de calor, calor y más calor. Las altas temperaturas siguen dominando, de hecho, nos mantenemos en esos 99 grados aquí en la ciudad de San Antonio, con ligeras nubes en la región y precisamente vamos a echarle un vistazo a cómo luce nuestro panorama. Como le digo, estamos registrando algo de nubosidad en algunos sectores de aquí de la zona metropolitana de San Antonio. De hecho, algunas de estas nubes pudieran generar algo de precipitación. Más adelante, por supuesto, estaremos hablando de los horarios, pero a esta hora seguimos hablando acerca de mis titulares. Aquí los tienen en pantalla. Vea, las temperaturas cálidas no se van a ir para ningún lado, van a seguir al menos hasta la próxima semana laboral. Las máximas se mantendrán en el rango de los 100 grados y además, como le digo, chubascos débiles se pudieran generar de aquí al menos hasta las 11 de la noche. Está muy caliente, impresionante, se siente de 103 grados en el área de New Bramford, 102 para el área de Pleasanton, 102 también para ustedes en el Condado Maverick, la ciudad de Higopaz. Como le digo, estamos siendo dominados por nubes y en este momento seguimos hablando de nuestras herramientas interactivas y vamos a echarle un vistazo específicamente a las áreas donde ya estamos registrando algo de descargas eléctricas. Bueno, pues en sectores muy cerca de González estamos viendo algo de lluvia. De hecho, vamos a desplazarnos por toda esa área, como pueden ver, a lo largo de la Interestatal 10, la carretera 90, muy cerca de Boulder, que es parte de nuestra región, Mientras que también sectores en el área de La Grange. A esta hora, principalmente, podemos ver que esto se mantiene a tan solo unas millas de distancia de la ciudad de San Antonio. Entonces, por favor, muchísimo cuidado si va a conducir en las próximas dos horas. La ciudad que pudiera registrar algo de lluvia de aquí, al menos hasta las siete de la noche, será el área de Luling. Para las siete con treinta de esta noche, estaremos con sensaciones en los 94 grados en San Antonio y ya afortunadamente esa nubosidad se estará retirando de nuestra región después de la medianoche. Pero, como le digo, vea, el calor va a persistir para los próximos días. Ahí tienen mi pronóstico extendido con esas temperaturas mínimas que todavía se mantendrán en esos setenta y siete grados. Entonces, un panorama muy peligroso que se sigue viviendo aquí en el centro de Texas, Anuar. Oye, Gabriel, y siempre nos hablas y nos alertas de las temperaturas y has estado también hablando de la fuerte sequía que estamos padeciendo. Y hoy queremos compartir con usted, con el público, un comparativo muy gráfico, es una imagen satelital de cómo estaba la situación hace exactamente un año en San Antonio y el área metropolitana y cómo está ahora. Le voy a pedir, Gabriel, a la gente que ponga atención en el color. Esto es San Antonio y lo que nos rodea. Ahora vamos a ver el cursor para precisamente así se veía en el dos mil veintiuno. Vamos a mover el cursor para ver cómo se ve ahora. Vea nada más cómo va cambiando el color, Gabriel. Vamos a dejarlo justo a la mitad de San Antonio para ver el comparativo y ahora explícanos ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues mira, lo que estamos viendo en la imagen, ahí podemos ver el color verde. Eso representa que teníamos prácticamente toda nuestra vegetación sin ningún problema. Lo que estamos viendo hacia sectores de New Bramford, los colores más cafeses, es que se mantiene esa sequía verdaderamente extrema. Esto no se había registrado en los últimos 97 años. De hecho, esta área se mantiene más propensa a que se registren los incendios, incendios que se han mantenido en los pasados fines de semana aquí en sectores del centro de Texas. Le pedimos que tenga mucho cuidado, ya lo tiene, es muy evidente lo que está sucediendo, hay que cuidarnos y sobre todo evitar prender fogatas, evitar lanzar colillas de cigarro y cualquier cosa que pueda detonar un fuego. Especialmente en nuestra región, que muchos de ustedes preparan la carne asada en esos sectores, por favor, mucho cuidado en el Hill Country. Ahí en pantalla, por supuesto, tiene QR Code para que ustedes carguen nuestra aplicación y además hoy tenemos un artículo especial sobre el mapa de sequías en Texas y también hay información muy valiosa de la sequía que se ha estado registrando en los últimos meses sobre nuestra región anual. Gracias, Gabriel.